Lo sé todo, dando candela. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿El qué dirán? ¿El qué dirán? El orgullo se deja ingestar por el qué dirán. ¿Sabes qué? El orgullo se deja ingestar por el qué pensar. ¿A qué van a pensar? Esto es un hipócrita. ¿Por qué hablo tanto malo? Y mandó a la gente a matarse tantos años. Ahora le voy a decir a la gente que Cristo es la solución. Y el orgullo. El orgullo se alimenta de eso. El orgullo se alimenta de eso. Hay gente aquí que están alimentando el orgullo. Que hace tiempo saben que tienen que rendirse ante Jesús. ¿Saben qué? Que hace tiempo saben que tienen que humillarse ante Él. Que hace tiempo saben que ese matrimonio, alma mía, dragueva, no vale estrechado. Que hace tiempo saben, alma mía, dragueva, que ya no puedes seguir caminando sin Él. Pero sigues alimentando el orgullo. El orgullo te dice no. Conviértete mañana. El orgullo te dice no. Conviértete después. El orgullo te dice no. Alma mía, dragueva, posponlo para amar luego. Este hombre llamado Adamán, el orgullo lo llevó a estar en intensivo. Y a esa gente que está ahora, porque este mensaje no es para golpearle el aire. Aquí hay gente que Dios las trago para decirle, estás en intensivo. Namán estaba en intensivo. Namán no tenía un catarro. Namán no tenía una gripe. Namán tenía lepra. Una lepra que lo estaba matando poco a poco. Una lepra que lo mantenía en intensivo. Y sabes que cuando buscamos la palabra, alguien que está en intensivo, es una persona que está en una condición muy delicada. Y está 24 horas vigilada, conectada a máquina, ya que su vida está amenazada por la muerte. Este hombre estaba intensivo. Porque su vida estaba amenazando por la muerte. ¿Qué tú tienes amenazado? Cuando yo llegué a un punto como este, mi matrimonio estaba amenazado. Yo sabía. Yo sabía que mi matrimonio estaba en intensivo. Por más que pasaba con la alfombra roja, con mi esposa agarrado de mano, yo sabía que cuando llegábamos a casa, el matrimonio estaba en intensivo. Estaba a punto de morir, porque yo veía como los trastos volaban. Por más que yo, alma mía de la Jehová, frente a las cámaras, me hiciera el hombre más feliz. Por más que me riera. Por más que me hiciera el más duro. ¿Sabes qué? Cuando llegaba mi casa, yo sabía, ¿sabes qué? Que mi felicidad estaba en intensivo. Que mi esperanza estaba en intensivo. Que mi vida estaba en intensivo. Y hay gente que llegaron aquí esta noche, que Dios le está diciendo, tú sabes que mi vida está en intensivo. Naman estaba en intensivo. Entonces, alma mía de la Jehová, Dios siempre hace un plan, porque Dios es un Dios de planes. No creas que este culto nació en el corazón de Yolki, que este culto nació en el corazón de Ale, que este culto nació en el corazón mío, que este culto nació en el corazón de Dios. Que la Biblia dice, en 2 Samuel capítulo 14, versículo 14, que Dios no quita la vida, sino que provee los medios para que el desterado no se aleje de él. ¿Sabes qué? Que Dios provee los medios. Quiere decir, alma mía de la Jehová, la palabra media en hebreo significa plan. Quiere decir que Dios hizo un plan, porque Dios siempre, alma mía de la Jehová, hace un plan cuando alguien esté en intensivo. Dios siempre hace un plan cuando alguien está a punto de morir. Dios siempre hace un plan cuando un matrimonio está a punto de fallecer. Dios siempre hace un plan cuando un joven está a punto de ser asesinado. Dios me cumplió en de planes. Pues Dios en su plan permitió, ¿sabes qué? Que se llevara una joven cautiva del pueblo de Israel. Y aquella joven dice que fue donde la mujer te da mal. Y le digo, ¿sabes qué? Yo conozco un profeta. Que si Namán va donde él, va a ser sano. Pero mire lo que le dijo. Ya estoy terminando. Le digo, si él va donde él, y le rogase, él va a ser sano. Aquí hay dos puntos. El primer punto es que para que esta, escuche bien, para que esta joven, que era una esclava, fuera donde la esposa de Namán era que cada vez que ella veía a Namán decía, a este no le queda mucho. Cada vez que ella veía a Namán decía, esto es lo que le queda es un cerquillo. Esto es un catarro y se lo lleva el diablo. Quiere decir que esta joven en la condición, ¿sabes por qué? Porque en aquel tiempo, un esclavo no podía acercarse a su amo cuando le daba la gana. Escuche bien. En aquel tiempo, un esclavo, es más, la Biblia dice, en la historia de Esther, que aún la Esther, que era la reina, no podía ir, ¿sabes qué? Donde el rey, en cualquier momento, a menos que el rey, no la mandara a buscar. Quiere decir que en aquel tiempo, el esclavo no podía entrar al cuarto de rey, de su jefe, como Pancho por su casa, y decirle, quiero hablar contigo. Quiere decir que esta joven, si se atrevió a decirle eso, era porque cuando veía a Namán pasar, ¿sabes qué? Por la casa, cuando le servía, a lo mejor la comida, cuando le servía, a lo mejor hay el jugo, veía a Namán y decía, ¿dónde está? El intensivo. Le digo, yo conozco un profeta, solamente tiene que rogarle. Y ahí está el problema. El problema, es que ella dijo una palabra, que a Namán no le gustaba, rogar. Ese es el problema, porque cuando buscamos la palabra rogar, escuchen bien lo que significa la palabra rogar. Pedir, reconociendo una necesidad, que otro puede suplir. Ay, ay, ay. Voy a repetir. La palabra rogar es pedir, reconociendo una necesidad, que otro puede suplir. Y el problema era que Namán creía que era autosuficiente. El problema es que Namán no había conocido eso de rogar. Porque como él era jefe, a él le rogaba. Pero se le hacía difícil rogar. Te lo digo yo. ¿Sabes qué? Como yo era el padre, pero mucha gente, grábame. Y yo pues estaba acostumbrado a que la gente me rogaba. Pero para mí era bien difícil, pero tenía que rogarle a él. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pero yo sabía que tenía que rogarle porque estaba en intensivo. Yo sabía que tenía que rogarle porque me estaban matando la lepra. Yo sabía que tenía que rogarle, alma mía, ahora yo va, porque el orgullo me iba a llevar al infierno. Entonces, a este hombre, le dijeron, si tú le rogases, a ese hombre, si tú le rogases al profeta, yo sé que él te sana. Pero este hombre no lo rogó. Este hombre le envió cartas. Fue donde el rey, él pudo ver donde el rey, decirle, mera rey, conocí una joven que me dijo que si yo iba donde el profeta y le rogaba, iba a ser sano. Él le dijo, bueno, una muchacha me dijo que hay un profeta que me puede sanar. O sea, comitió lo de rogarle. Porque una de las personas que, una de las características del artigo es que omite rogarle. Es que omite reconocerle. Ese es el problema de los vertidos. Ese es el problema de los orgullosos. ¿Sabes qué? Que omite reconocerle. No le gusta reconocerle. Cuando tú buscas la palabra reconocer, es la única palabra que tú la lees al derecho a reconocer y la lees en reverse y es lo mismo reconocerle. Santo Jehová. Parece que Dios la hizo así para que la leyeran bien de ambos lados. Porque lo más difícil que se hace al hombre es reconocerle. ¿Sabes cuántos años yo sabía que estaba en intensidad? ¿Sabes cuántos años yo sabía que yo estaba muriendo? Pero ¿sabes qué difícil se me hacía reconocer? Santo Jehová. ¿Sabes qué difícil se me hace reconocer? ¿Sabes cuántas cosas yo perdí por no reconocer? ¿Sabes cuántas heridas que hago hoy todavía por no reconocer? ¿Sabes cuántas consecuencias están en mi vida golpeándome cada día por no reconocer? ¿Sabes cuántas veces Dios envió ¿Sabes qué hay un siervo para decirme si rogase se te levanta el matrimonio? Si rogase se te va la depresión. Si rogase se van los pensamientos de su siervo. Y Camal, Solé, Bacá, Carabaquea si rogase, si rogase si rogase, si rogase solamente tienes que rogar solamente tienes que reconocer alma mía adora Jehová allá llegó Namán ¿Sabes qué hay un hombre grande? Aquel hombre soberbio ¿Y sabes qué esperaba? Que Eliseo lo recibiera como lo recibían los demás a lo mejor con una pombra roja a lo mejor diciendo cuidado que por ahí viene Namán pero ¿Sabes qué? Eliseo comenzó a trabajar con su orgullo porque después está comenzando a trabajar con tu orgullo porque la abogada no esperaba ¿Sabes qué? Que Dios fuera a tu casa que te enviara a ir al trabajo pero te digo no, 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 no venga el culto el 2 de enero ¿Sabes qué? Que ahí es que te voy a hablar para que se te vaya el orgullo ¡Gloria a Dios! Llegó Eliseo no lo atendió eso fue como una vez que yo recuerdo que fui donde mi pastor es que Dios está terrible Dios coge los soberbios y los hace canto así que si tú eres soberbio bajate de ese caballo antes que te bajen y yo recuerdo que como yo en aquel tiempo tenía dinero pero yo era soberbio y yo creía que yo podía comprar a Dios porque eso es lo que quería nada más comprarle a Dios el rey y yo iba a enviar cartas imagina a Dios diciendo desde el cielo mire este bobolón se cree que me va a mover por esas cartas ¿Y sabes qué? Yo recuerdo que una vez fui donde el pastor mío yo estaba mojando de unión que el cadareno y cuando llegué donde el pastor yo recuerdo que fui para allá llevar una ofrenda de 3 mil dólares yo recuerdo que llegué donde él que es mi pastor hoy en día y cuando llegué donde él con los 3 mil dólares yo recuerdo que lo primero que el pastor me dijo fue fíjate esto que bueno verte yo venía dos semanas de hacer el choriceo me acuerdo acababa de hacer el choriceo y la depresión y la depresión era tanta estaba tan aborrecido que fui para allá a ver si podía comprar a Dios y le llevo estos 3 mil pesos y el pastor ahora por mí los demonios me sueltan y yo recuerdo que llegué allí cuando vi al pastor lo primero que el papá me bajó del caballo me dijo Héctor fíjate me alegro de verte me miro y me dijo me alegro de verte pero a la misma era bochorno yo recuerdo que me sentí y me dijo me alegro de verte porque al verte me doy cuenta que el diablo no ha podido hacer lo que quiere contigo todavía porque Dios no lo ha permitido yo digo pero a la bochorno de verte porque tú sabiendo cuánta gente se está muriendo de hambre tiras el dinero por ahí como si eso fuera un bueno yo recuerdo que ahí el gallo saliendo de rejón rápido me lo han cortado yo recuerdo que yo bajé la cabeza y dije yo me quieren de aquí trágame tierra esperé que abra como 5 minutos pero todavía tiene una carta como la mano yo dije espérate que me quede una carta me quede una carta cuando saque esta carta olvídate que él se va a quedar tieso gané la pelea yo recuerdo que cuando me iba y le dije pastor pues nada quiero decirle que me voy lo que pasa es que quiero entregarle algo porque es que somos tan charlatanes es que Dios puso en mi corazón que le trajeron con frente gloria a Dios yo recuerdo que saqué el cheque y cuando saqué el cheque se lo di y él lo cogió y yo dije ya chocaré yo recuerdo que él abrió el cheque y si lo abre pierde cuando vea tres mil yo recuerdo que cogió el cheque y cuando dio el cheque cerró el sobre y me dijo Dios te dijo que me dieras este dinero y yo sí sí yo puse en mi corazón que le trajeré esta ofrenda y él me miró a los ojos y me dijo pues sabes qué toma el cheque yo voy a ganarle a Dios y si Dios me dice que no cojas yo te llamo era Dios diciendo para mí tu dinero no me hace falta a mí tus cartas no me hacen falta alma mía ahora que va a mí lo que me hace falta es que me sumerga siete veces en el jornal quiere decir que a la mano de las cartas no le sirvió a mí no le cheque tampoco ángel y yo recuerdo sabes qué que la diga dice que entonces en la mano que el señor mandó un mensaje y le dijo dile que vaya al jornal y se salmulla siete veces ahí está el problema ahí es peor porque primero le dijeron que rogase pero como él no rogó pues ahora Dios le dijo ah no vas a rogar pues ahora te tienes que sambuir siete veces de jornal y sabes qué la palabra jornal ya estoy terminando en el hebreo significa yardel que es descender vagarse y humillarse parece que parece que la Biblia dice de una o dos maneras Dios le da la lombra el problema no entiende parece que que la mano entendió lo de rogar lo de rogar no entendió porque no fue a rogar él fue a llevar cartas y parece que Dios dijo ah como él no quiere rogar ahora quiero que se humille yo le voy a decir algo a usted hermano yo le voy a decir algo a usted amigo si hace falta Dios que nos volvemos a humillar santo santo Jehová si hace falta algo y es que nosotros volvamos a humillarnos es que volvamos a bajarnos es que volvamos a reconocer la alma mía ahora que ove sabes que hay áreas en nosotros que están en intensivo sabes cuánta gente están cargando Biblia y tienen un área en intensivo sabes cuánta gente están hablando lejos y tienen un área en intensivo sabes cuánta gente la alma mía ahora que ove tienen cargos en la iglesia el Espíritu Santo de Dios y tienen un área en intensivo y lo que están diciendo hoy desde cuándo no te das una vuelta para recordar desde cuándo no te das una vuelta para recordar desde cuándo no te zambulles desde cuándo no te humillas desde cuándo no reconoces que estás en intensivo nada más está en intensivo aquí hay gente que Dios trajo en esta noche para decir que estás en intensivo y la única manera sabes qué que puedes salir de esa condición en la que te encuentras es viniendo al Jordán la única manera que Puerto Rico puede salir de la condición en la que se encuentra es viniendo al Jordán aquí hay gente alma mía ahora que va que su felicidad está en intensivo aquí hay gente que sus ganas de vivir están intensivos aquí hay gente que su felicidad está en intensivo ¿sabes qué alma mía ahora que va y no hay otro camino no hay otro atajo hay que venir al Jordán hay que venir a humillarse hay que reconocer alma mía ahora que va ¿sabes qué? que el único que puede sacarte de la situación en la que tú te encuentras se llama Jesús de Nazaret pero esto estaba tan intensivo a causa del orgullo que dice la vida que se fue no mal ¿cuánta gente se anda aquí enojada? ese era el mensaje para algo que es más intensivo porque cuando uno está suminio uno coge todo lo que Dios le da hasta cuándo vas a estar en intensivo hasta cuándo vas a estar en intensivo hasta cuándo vas a posponer tu visita al Jordán hasta cuándo hasta que sea tarde hasta que termines suicidándote hasta que tu matrimonio quede en el piso hasta cuándo hasta que Dios tenga que mandarle a un profeta a la iglesia y tenga que señalar lo que están haciendo ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿cuánto? ¿cuánto? ¿vas a dejar esa visita que saben que tienen que hacer la Jordán? ¿hasta cuándo? ¿sabes cuántos amigos míos hoy están muertos? porque endurecieron su corazón y no quisieron sumergirse en el Jordán ¿sabes cuántos jóvenes hoy están muertos? ¿sabes cuántos matrimonios hoy están destrozados? porque se regresaron un día a sumergirse en el Jordán porque se regresaron un día a reconocer que la lepra y el orgullo lo que estaban matando en el tiempo antiguo había andado el leproso y terminé estaba el leproso que tenía la carne blanca la herítica 11 estudio y estaba el leproso alguien que tenía la carne viva cuando la carne era blanca llevaban al leproso al sacerdote y si el sacerdote observaba que la carne estaba blanca lo dejaba en observación por 7 días y si aquella carne que estaba blanca por la letra no le salían las úlceras ¿sabes qué? aquel leproso tenía oportunidad de vivir pero si aquel leproso lo llevaban al sacerdote y cuando lo llevaban al sacerdote ¿sabes qué? aquel leproso tenía su carne viva o sea las llagas estaban brotando aquel leproso ya no tenía oportunidad quiere decir que estaba el leproso de carne blanca y estaba el leproso de carne viva ¿sabes qué? que la palabra blanca en el hebreo significa ligná que es transparencia cuando hablamos de transparencia hablamos de sinceridad hablamos de reconocimiento hablamos de admisión quiere decir que aquel leproso que tenía la carne blanca ¿sabes qué? tenía oportunidad porque reconocía tenía una oportunidad porque tenía sinceridad pero la palabra viva escuchen bien en el hebreo significa él que es fuerza grandeza poder y arrogancia quiere decir que había los tipos de leproso y en esta noche aquí va a haber los tipos de leproso este es leproso de carne viva y este es leproso de carne blanca este es leproso de carne blanca que reconoce que dice este mensaje es para mí yo estoy en intensivo aquel día en el parque yo dije este mensaje es para mí olvídate del que dirán olvídate lo que van a decir olvídate que van a comentar olvídate del que digan que esto le fue a ver está asustado olvídate del que digan que esto le fue a ver se está escondiendo este mensaje es para mí yo tengo que reconocer que esto es para mí alma mía ahora yo va que yo no puedo seguir ¿sabes qué? con esta lepra que yo no puedo seguir permitiendo que el orgullo me bate pero esa noche andaba conmigo un leproso de carne viva se llamaba Chino yo recuerdo que llegó conmigo si no llevaba 10 años preso y salió y esa noche me acompañó aquel culto y cuando yo dije no voy más le dije yo no puedo seguir así Chino voy para el frente él me miró como diciendo ¿cómo? le dije voy para el frente no aguanto más nada hay gente que está aquí que ya no aguanta más nada lo que pasa es que el orgullo te está asesorando y está diciendo no pasas acá al frente no pasas acá al frente no, no, no no le ruegas a Jesús tú puedes todavía un poquito más tú puedes solo deja que cambie el gobierno cuando cambie el gobierno se va a arreglar ¿sabes qué? yo recuerdo que le insistí le dije Chino vamos para el frente y me dijo no esto yo no voy a ir yo estoy esperando que Dios me toque esos son síntomas de alguien que está al tiro porque la Biblia dice que a través de la locura de la predicación a Dios le pasó a salvar los hombres esta es la forma de que Dios quiere ¿sabes qué? sanarte de tu lepra pero para que esta forma funcione en ti tú tienes que divorciarse del orgullo yo recuerdo que pasé al frente y Urián me convertí y cuando regresé volví a insistirle a Chino pero ¿sabes qué? la carne de él estaba manita viva que me dijo no ahora no estoy esperando que Dios me toque ahora me digo yo me convierto mañana dale la mano que está a tu lado y pregúntale si no hay mañana yo recuerdo que me despedí y recuerdo que cuando me despedí de él no sabía que era la última vez que le iba a ver porque el martes me llamaron para decirme esto le acaban de encontrar a Chino en el barrio de la central de Encanobra muerto y quemado dentro de un carro hay dos lefrosos el de la carne y el de la carne y el de la carne está el leproso orgulloso y está el leproso que aparece en capítulo 8 de Mateo que dice la Biblia que Jesús va por el camino y cuando ande